Hoy vamos a charlar un rato, hoy vamos a conversar con ustedes de cosas que yo he visto pues en los caballos que hay que conversarlas, resulta de que en mi forma de pensar en lo que yo he visto en los caballos en la raza de nosotros que son caballos criollos para mi hay dos estilos que son los que más se utilizan que es el estilo de doma colombiana y el estilo de doma puertorriqueña que la verdad son dos estilos muy buenos todos dos tienen cosas muy buenas, tienen sus diferencias pero cosas muy buenas que las dos cosas le benefician mucho al caballo por ejemplo en la doma puertorriqueña yo veo que el puertorriqueño utiliza mucho las piernas a la hora de enseñar a girar a la hora de prender el caballo para que ruede para todo el puertorriqueño utiliza mucho las piernas y es muy bueno, es muy bueno y me gusta mucho porque ellos montan los caballos sueltos o sea si apoyan un poquitico, no están así tenidos, apoyados sino un poquitico sueltico y en la doma de ellos o la forma como ellos montan es con las manos así separaditas y a mí me gusta, me gusta ese estilo de trabajar los caballos mientras que en la doma colombiana vemos que el montador a toda hora es con las riendas juntas y se ve muy elegante, muy bacano también con las riendas juntas y el montador de la doma colombiana las piernas casi no las utiliza vemos que las piernas a toda hora son abiertas y más que todo es con órdenes con la rienda y con la voz y también es muy bueno ¿qué creo yo en mi forma de pensar? de que uno debe aprender de esas dos domas lo más que uno pueda y utilizarle al caballo por donde él se acomode mejor por ejemplo en la doma colombiana se utiliza mucho el madrino desde hace muchos años se ha utilizado mucho el madrino y en las fincas no se veía lo que era un torno mientras que yo veo que en la doma puertorriqueña que es la doma pues que hay en Estados Unidos que hay en Puerto Rico, en Curacao, en República Dominicana ellos utilizan mucho el picadero o el torno y también es muy bueno también es muy bueno a mí me pasó un caso un caso con un amigo el caso fue el siguiente se los voy a contar a ustedes el amigo mío otro montador él aprendió con un maestro un señor del Pitalito Huila un maestro y cuando él era un potro muy bueno para empezar a arrendarlo ¿el qué hizo? él lo escosquilló y lo escosquilló con una escoba yo estaba viendo ahí cuando lo escosquilló y empezó a tornearlo en sillado pero ese potro no torneaba en sillado le daba rabia no quería entonces él por falta de conocimiento empezó a acosarlo a hacerle bulla a acosarlo con un juguete para que empezara a girar y resulta de que de que ese potro no antes le estaba dando era rabia empezó a pararse de las manos a protestar y llevaba solamente la mera silla no más encima la mera silla entonces ese potro que el amigo mío estaba arrendando y yo ahí pues con él varias veces viéndolo como lo estaba arrendando ese potro antes de empezarlo a arrendar a la cuerta cabresteando era una máquina él lo sacaba uno así cabresteando y eso era trochando detrás de uno una máquina pero yo veo que cuando lo empezaron a arrendar en un palo pues a tornear el potro no quería entonces ¿qué pasa? de que yo dije yo me puse a pensar yo dije si este potro en vez de enseñar de arrendarlo así torneando colocándole un madrino este potro se puede salvar porque si seguimos así nos lo vamos a tirar va a quedar bravo va a quedar pegador no va a querer andar para adelante entonces yo le rogaba al otro montador le decía hombre metámosle madrino metámosle madrino y él me decía no, no, no yo aprendí así sin madrino dejémoslo así sin madrino yo aprendí así y yo varios días veía que el potro no progresaba antes más se enojaba entonces yo insistiéndole a él hombre metámosle madrino y yo pensaba mucho yo dije bueno yo en la mente pensaba si le metemos un madrino que sea una yegua este potro por andar enamorado de la yegua se va a ir detrás de la yegua y va a aprender a andar hacia adelante entonces hasta que él tomó la decisión me dijo hágale pues ensayemos con el madrino entonces yo le dije listo pero amadrinemos con tal yegua una yegua grande trotona que había en la pesebrera claro le colocamos la silla me le monté yo al madrino y él se le montó a la yegua y y a nomás salió la yegua el potro salió contento detrás de la yegua enamorado entonces eso muy bueno pero como era un potro que que nunca había andado con una silla y con una persona pues encima digamos que en ese tiempo con 70 kilos encima o 80 el potro se fue cansando y cuando se cansaba le daba porque hace quieto entonces que le decía yo al otro montado le decía hágame un favor cuando yo le diga jálenlo jálenlo con la yegua si hay que poner a galopar la yegua póngala a galopar pero jálenlo entonces el lazo la manila del pisador era un lazo fino en todo caso cuando el potro se quedaba ya quieto cansado de caminar pero sin sudar era pereza entonces lo jalábamos con la yegua al jalarlo con la yegua ese lazo quedaba templado el pisador y yo me acuerdo que el potro si hacía y bregaba como a frenarse de las patas pero esa yegua una yegua trotona y grandísima lo jalaba entonces ¿qué hacía el potro? para no ser jalado por la yegua se iba detrás de la yegua automáticamente cuando yo veía que se iba detrás de la yegua le decía yo al otro montador póngala a trotar porque en ese momento estaba la yegua galopando al ponerse a trotar la yegua el pisador ya dejaba de estar templado y quedaba así colgando como quedaba así colgando el pisador entonces ya el potro no sentía ninguna presión ni dolor en la cabeza entonces ya el potro se iba trotando detrás de la yegua cuando el potro otra vez se cansaba le decía yo póngale a galopar jálelo y volvió otra vez el pisador y el pisador se quedaba otra vez templado y el así frenándose y ya cuando menos pie ya arrancaba detrás de la yegua y otra vez le decía yo póngala a trotar entonces yo estaba pendiente de que otra vez quedara el pisador colgando con que fin con que el potro se memorizara que si iba detrás de la yegua trotando el lazo iba a ir así colgando y no iba a sentir ningún dolor en la cabeza ninguna presión entonces le hicimos eso varias veces y ya lo último ya no había que volver a jalar el potro el potro fue cogiendo físico y se fue acostumbrando a andar a toda hora detrás de la yegua con el lazo así colgando y ya llegó el momento en que el potro empezó a pasársele a la yegua yendo casi al mismo nivel o intentar pasársele a la yegua entonces ya no había necesidad de amarrarle de jalarlo con el pisador ya después simplemente lo sacábamos acompañado ya no había que jalarlo con la yegua sino que lo sacábamos acompañado la yegua y el potro y el potro se salvó no quedó bravo ese potro quedó un gran potro trochador y el dueño lo vendió muy bien vendido pero si a ese potro no lo hubiéramos buscado si nosotros hubiéramos dicho no es que tiene que ser con este sistema tenemos que arrendarlo es con el torno ese potro queda mal queda un potro pegador queda un potro bravo resabiado entonces por eso es muy bueno aprender todos los estilos si a ese potro no le sirve el torno y le sirve el madrino entonces hagámosle con madrino pero si a ese potro necesita torno entonces hagámosle con el torno por eso a los caballos siempre hay que buscarles por el lado donde ellos aprendan más fácil pero pero no no es de obligarlos a que a que tienen que aprender no es saberles enseñar lo que hay que buscar es que ellos aprendan pero con gusto que 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 ustedes los saquen si ya los si a ellos les guste que los entrenen eso es lo que hay que hacer no aburrirlos no aburrirlos